Y aprovecho de una vez para decirles que el día 19 vamos a presentar a nuestro candidato al gobierno ante el Instituto Electoral de Michoacán el día 19 de marzo, por supuesto el año corriente y a las 10 horas estaremos allá para que ustedes nos puedan acompañar y den fe de que vamos a cumplir con todos los requisitos e igual redes sociales progresistas también se suma al pacto que hay en el Instituto Electoral pues de estos pronunciamientos que se hicieron de no violencia a las mujeres en todos los ámbitos y en cualquiera de los terrenos que se generan. Es decir, no solamente en el marco político, en cualquiera que sea su condición tenemos que erradicar la violencia, sea cual fuere y como fuere. Gracias por ver el video.